Muchas personas se preguntan si es buena la guayaba para la diabetes. En este video examinaremos las propiedades que tiene la guayaba y su relación con la diabetes. Así que te recomiendo que te quedes. La guayaba es una fruta tropical originaria de América Central y del Sur. Es rica en vitamina C, fibra, potasio y antioxidantes. También contiene una serie de compuestos bioactivos que pueden tener efectos beneficiosos para la salud. Algunos estudios sugieren que la guayaba puede ser beneficiosa para la diabetes. La fibra de la guayaba puede ayudar a regular los niveles de glucosa en sangre, retardando la absorción de los carbohidratos, lo que reduce el aumento repentino de glucosa en sangre después de las comidas. La guayaba también contiene pectina, una fibra soluble que ha demostrado reducir los niveles de glucosa en sangre en los estudios de animales y humanos. Además, la fibra presente en la guayaba puede mejorar la digestión y prevenir el estreñimiento, que es un problema común en personas con diabetes. También es rica en antioxidantes, como te dije, que son sustancias que protegen las células del cuerpo contra el daño oxidativo, causado por los radicales libres. El daño oxidativo será relacionado con el desarrollo de complicaciones diabéticas como enfermedades cardiovasculares y neuropatía diabética. Los antioxidantes presentes en la guayaba como vitamina C y carotenoides pueden ayudar a prevenir este tipo de complicaciones. Además, algunos estudios sugieren que la guayaba puede tener efectos beneficiosos sobre la resistencia a la insulina, que es una de las principales causas de diabetes tipo 2. Un estudio en roedores con diabetes encontró que el extracto de guayaba mejoró la sensibilidad a la insulina y redujo los niveles de glucosa en sangre. Otro estudio en humanos encontró que la ingesta de guayaba durante 12 semanas mejoró la resistencia a la insulina en pacientes con síndrome metabólico. Sin embargo, a pesar de estos beneficios potenciales, es importante recordar que la guayaba es una fruta y por lo tanto contiene carbohidratos y azúcares naturales. Como tal, los pacientes con diabetes deben tener cuidado al incluir la guayaba en su dieta y hablar con su nutricionista, con su médico, para asegurarse que la ingesta de guayaba sea segura y adecuada para su situación individual. Es importante tener en cuenta que la guayaba no es un sustituto de la medicación o el tratamiento médico para la diabetes. Los pacientes deben seguir las recomendaciones de su médico y llevar un estilo de vida saludable que incluya una dieta equilibrada, ejercicio regular y control de peso para controlar tu diabetes. Un estudio publicado en la revista Nutrients en el 2018 encontró que el consumo de guayaba mejoró significativamente los niveles de glucosa en sangre y la resistencia a la insulina en pacientes con diabetes tipo 2. Los investigadores concluyeron que la guayaba puede ser un alimento beneficioso que se puede incluir en la dieta si padece de diabetes tipo 2. Recuerda que la guayaba tiene un bajo índice glucémico, lo que significa que no aumentará los niveles de glucosa en sangre de manera rápida y drástica. Esto puede ser muy beneficioso ya que puede controlar los niveles de glucosa en sangre y prevenir picos de azúcar en sangre. En conclusión, la guayaba puede ser una opción saludable para incluir en tu dieta debido a su alto contenido en fibra, antioxidantes y compuestos bioactivos que pueden ayudar a regular los niveles de glucosa en sangre. Sin embargo, es importante recordar que la ingesta de guayaba debe ser parte de una dieta saludable y equilibrada, combinada con ejercicio regular y medicación prescrita por tu médico, para garantizar un control adecuado de los niveles de glucosa en sangre y prevenir complicaciones diabéticas al largo plazo. Gracias por ver este video, espero que te haya gustado. Suscríbete para ver más videos como estos y si tienes alguna duda o pregunta, dejarlo en la parte de abajo de los comentarios. Un fuerte abrazo y nos vemos en próximos videos.